Miren, le ha acomodado tu luz y eso Y yo puse una escopeta ahora con algo que nos cura Miren, espera o no? Mira, espérame Miren, espera o no? 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 ¡Niéndome para aquí! ¡Niéndome que no hacen gol! ¡Niéndome para aquí! ¡Niéndome para aquí! ¡Niéndome para ahí! ¡Niéndome para aquí! y 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 ah ya está porque tengo un gran aimbot ok, ya me voy Let's go Yo llevo Yo llevo 4 y 4 Si, esto aquí Y me sale la bolita Eso que este es el mío A mí aquí Uy, me encanta este Este Juniel, rápido, Juniel Juniel, en la puntita Brinca en la punta De todo Ah, se verdad Es una carrera Dale, dale, dale Espérate, espérate Yo llevo 8 Ajá Yo llevo el Mace run Mace run Mace run ¿Qué es esto? Ay, fue esta porquerita Tienes que encontrar Muchas pesetas Porque no Las puertas son también Para que entre Para donde más Quédense quietos No juguemos No encontré en pesetas Que esta porquería no me gusta La encontré Aquí está Aquí está Aquí debe haber otra Alguien me está persiguiendo Desde hace rato No Se te lo aporta Gané GG Ok, llevo 9 Gané GG Balbingo Tiene una foto Que ya vamos No Vamos Vamos Y Adiós Y Adiós Mira, mira, mira A ver Vamos 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 a una carrera Ángel Vente Ella lo Ok Ok, ok ¿Qué cole? 6 1 7 7 6 1 7 7 5 8 5 5 9 9 5 6 6 6 7 4 9 9 Ya Lo puse yo Lo puse yo Lo puse yo Cállate Ay, está el malón de mí Cállate, oíste Lo puse yo Mira mis pico Que cool Pegan Barbingo, que cool es este Uy, se ve Eh, se me mojeron Se ve Eh Se me mojeron Eh Ey ¿Y No, no se me carga esta arma No me hagas disparar más A ¿Qué arma con mi arma? ¿Se ve Lo puse el pit Cuatro Un Tiene 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 Fe El ahhh a mi que son mini juegos chaplain Ey dónde me metí me estoy curando, ya he tenido toda la vida ah chaval, si me encanta esta eh, la dijerra de te que no va a volver, me dijo hey, oh man, oh man eh, eh, ángale, ángale, ángale Lo veo, lo veo, me lo mato, me lo mato, me lo mato, me lo mato. Ya la cogieron, ya la cogieron. No, 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 no hay que decirlo, poro mal, poro mal, poro mal, poro mal. Eh, lo esta cogiendo alguien. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, loco, yo! ¡Ey, ey, ey! ¡No la pueden matar! ¡No la pueden matar! ¡Hay que matar! ¡Hay que coger a esto! ¡Ey, ey, Ángel! ¡No la pueden matar! ¡Me estándar por ahí, Toya! ¡Estamos cerca de ella! Yo lo tengo aquí, un barco. ¡Fike! ¡Fike! ¡Let's go! ¡Mas gracias a todas las ranjas! ¡No es muy grande! ¡Aaaah! ¡Aargh! ¡No, se van a ser fin! ¡Tío! ¡Yo me he asesinado a matar! ¿Qué? ¿Quién quiere hacer esto? No, yo me salgo Porque para qué vamos a ir Especialmente... ¡Eh! ¡La cogí! ¡La cogí! ¡No! ¡Pero me mató! ¡La cogí! ¡La cogí! ¡La cogí! ¡Omar! ¿Cómo tú estás ganando? ¡Omar! ¡Va a apalada! ¡Omar! ¡Va a apalada! ¡No, no, no, no! ¡Yo la cogí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yлон! ¡Dia! ¡Siii! ¡Mi! ¡Aigan! ¡Aigan, no tiene pasher ¡Aigan! ¡Aigan! ¡Yonan, a algún menos! ¡ bil 투 sign, es syn, ¡Far Но snapping, que hearing! No, está cogiendo algo Ayúdenme, me encerré en algo Me encerré en algo, no puedo salir No aparezco Ayúdenme, me encerré en algo No le funciona Voy a ir, voy a ir Voy a ir por Junior Ayúdenme, me encerré en algo Ayúdenme, me encerré en algo Ayúdenme, me encerré en algo Voy a ir a la 5, voy a la 5, voy a la 5, voy a la 5 y 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 no y 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 que cosa tienen que coger o muero en serio en serio en serio que muero a la primera saliendo pero yo sé ya para la primera morir entre el carrillo morir y y y y y y y y que pasa no me deja montarme en el de esto ahora y 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 pasito pasito sobre su besito y 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 que esto lo están iniciando y y y y y me mataron algo ahí y y y y y a este tengo que esto o yo me saqué y se van a salir manco manco y y que va ahora y y y y y y y pescado y 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 Ok. ¡Apá! ¡Dé más! ¡Una! ¡Dé más! ¡Dé más! ¡Qué co. ah y no cuida y un en un en Activo ¡Ey! ¿Qué hacen ahí? Yo soy el de estos ¿Qué hacen? ¡Ey! ¡No!